No existe más ilusión No existe más fantasía Solo los dos, nadie más Y la historia de cada día Nena, voy a decirte una cosa No me importa lo que pienso, no te gusta Te quiero tanto que nada, quiero juntas Era el principio de luchar y su costura Nena, vamos a ver si los dos nos entendemos Vamos a ver si entre los dos podemos Vivir tranquilos nuestro amor Llegar a metas que los dos Que los dos queremos No existe más ilusión No existe más fantasía Solo los dos, nadie más Y la historia de cada día Nena, esta mañana me despierto muy feliz Pues he soñado que hoy estaba junto a ti Y los colores nos volvieron a subir Hemos amado como locos nuestros vivimos Nena, voy a decirte una cosa Que ya en la vida solo me importa Busca la manera de hacerte feliz Lográn que tú seas mi único Nena, vamos a ver si los dos nos entendemos Vamos a ver si entre los dos podemos Vivir tranquilos nuestro amor Llegar a metas que los dos queremos Nena, voy a decirte otra cosa Que ya en la vida solo me importa Busca la manera de hacerte feliz Lograr que tú seas mi único Por venir No existe más ilusión No existe más fantasía Solo los dos, nadie más Y la historia de cada día Nos dos, nada más Y la historia de cada día